¿Qué es el PIB de Tabasco? El PIB de Tabasco es una de las cuatro entidades que tuvieron contracciones en el lapso de referencia, junto con Michoacán. Sonora y Tlaxcala. Según el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, salen 15 maquiladoras del país tras paro en Tamaulipas. La entidad del sureste mexicano acumula 14 trimestres consecutivos con contracciones económicas. La última vez que la entidad reportó un crecimiento anual fue en el período enero-marzo de 2015. Una entidad que estaba en una situación similar era Campeche, que al cierre del tercer trimestre del año pasado rompió una racha de 19 periodos consecutivos en contracción, al crecer 4,3 por ciento y ubicarse entre los primeras cinco estados con mayor expansión económica. Ambas entidades fueron afectadas por la crisis de los precios del petróleo y los recortes aplicados a petróleos mexicanos a partir de 2015, pues tienen una alta vocación petrolera. Entre 2014 y 2016, los precios internacionales del hidrocarburo pasaron de un tope de 105 dólares a mínimos de 20 dólares por barril, situación que causó la aceleración del desempleo y una disminución en su actividad económica. Los aplicados. En el otro lado de la balanza, Baja California Sur se colocó como la entidad federativa con el mejor crecimiento. Al expandirse 5,4 por ciento, el ritmo de crecimiento del estado sudcaliforniano se redujo a una cuarta parte, pues, en el segundo trimestre del año pasado el crecimiento anual de esa economía fue de 20,8 por ciento. El repunte en el PIB de Baja California Sur es impulsado principalmente por la actividad turística, pues 3 de cada cuatro personas en la entidad se emplean en esta área. El segundo y tercer lugar en crecimiento económico para ese periodo perteneció a entidades que tradicionalmente están en el otro lado de la tabla. La primera de ellas es Veracruz que presentó un avance de 5 por ciento, mientras que el tercer lugar correspondió a Oaxaca, con un repunte de 4,8 por ciento anual, empatada con Aguascalientes. Resultado nacional este miércoles, el INEGI presentará el resultado del PIB nacional. Pero el correspondiente al cierre del año anterior, el sector privado espera un crecimiento económico de 2,1 por ciento. ¡Suscríbete al canal!